¡Hola chicas! Bueno, hoy os traigo el segundo maquillaje primaveral de los domingos. Recordad que todos los domingos voy a subir un maquillaje primaveral hasta un total de 5. Bueno, en este caso he utilizado un tono azul, un tono azul un poquito más oscuro y un tono verde. Y luego, pues como hemos recargado bastante, yo creo, los ojos y le he puesto una de ellas, tal... Lo que he utilizado para los labios ha sido un brillito solamente y para el rubor he utilizado un tono así como un melocotón, también un tono bastante primaveral. Bueno, pues si queréis ver cómo se hace este maquillaje, qué tal os va a ver el vídeo. Para este maquillaje voy a utilizar mi paleta que compré en Aliexpress. Y vamos a ir con la línea de colores en azul y voy a coger el azul más clarito y el oscuro. Y también voy a coger un verde clarito. Utilizaré también unos colores así neutros del color de mi piel. Voy a coger esta brocha para ojos de la Naked 3 de Urban Decay. Y vamos a empezar aplicando el azul más clarito. Lo vamos a aplicar por todo el párpado móvil, llevándolo también un poco hacia el lagrimal. Ahora voy a coger otra brocha, esta es con los pelitos en diagonal y voy a coger una sombra verde. Es un verde clarito normal, no es ni muy claro ni muy oscuro. Y lo vamos a llevar, esta sombra, al pliegue del ojo, a la separación entre el párpado móvil y el inmóvil. Ahora cogeremos una sombra de color azul oscura y vamos a pasarlo por el mismo sitio que hemos pasado el verde, para dar más profundidad. Lo aplicamos por toda la separación. Y ahora vamos a coger de nuevo el verde, lo aplicamos de nuevo encima del azul oscuro y lo vamos a llevar un poco hacia arriba, difuminándolo. Y ahora vamos a coger una sombra en el color de nuestro tono de piel, en este caso es muy blanquito, pero es que yo soy muy blanca. Si sois más buenas, coger un tono de vuestro color de piel. Y vamos a difuminar también con esta sombra lo que es el verde que hemos arrastrado hacia arriba. Parece que queda muy blanco así por la luz, pero luego no queda así, luego se ve más de mi color de piel. Ahora vamos a coger un lápiz de ojos en un azul verde o un azul turquesa. Yo tengo este que es como azul turquesa y lo vamos a aplicar por toda la línea del agua y la línea de pestañas, uniéndolo hasta el lagrimal. Aplicaremos también el lápiz de ojos por la línea de pestañas superior, pero solo en lo que es la terminación. Ahora vamos con un eyeliner, este lo compré en Aliexpress. Y vamos a ir haciendo la línea superior de pestañas poquito a poco y sin estirar el ojo para no crear arrugas con el paso del tiempo. Por eso hay que ir haciéndolo poco a poco. Yo siempre empiezo en el medio, porque es cuando más cinta suelta. Y después voy hacia la terminación del ojo y ya por último paso al lagrimal. Una vez terminada el lagrimal ya puedo ir por ejemplo a retocar las otras zonas y hacer el rabillo del ojo. En este caso es un rabillo así, yo lo veo un poco pues como cuando te haces un maquillaje final, este rabillo. Bueno, vamos con la máscara de pestañas. Recordad que podéis utilizar una máscara azul, verde, eso ya depende de vuestra elección. Yo en este caso voy a coger una negra, porque me parece que queda bien también y aparte no tengo una máscara azul o verde. Ahora vamos con el rubor. Vamos a coger un toro de locotón y sonriendo lo vamos a aplicar por todos los pómulos. Vamos ahora con los labios. Como hemos recargado mucho los ojos vamos a utilizar solo un brillito de labios. Sin nada de color, ni rosa, nada. Solo el brillito. Y con esto daremos por finalizado el maquillaje. ¿Veis que queda azul y que al finalizar queda como un poquito verde? Bueno pues los dos, espero que os haya gustado este maquillaje y nos vemos en el siguiente maquillaje primaveral. Gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte y darle a like. ¡Gracias!